hola qué tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos la nueva versión 2023 de las 24 horas de alemán cierra su parrilla teniendo 16 coches hypercar en pista y bueno como sabemos la italiana ferrari la alemana porsche la francesa peugeot la estadounidense cadillac la japonesa toyota la también estadounidense click en host y la británica van world van a estar presentes en la versión centenario de las 24 horas de alemán teniendo equipos oficiales con hasta tres automóviles y también equipos privados y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno y no va más luego de una cascada de anuncios de nuevos vehículos en el reciente año para el world el world endurance championship o sea el web está listo para comenzar dentro de una semana dando el pistole a su salida a una temporada con muchas caras nuevas que pusieron el objetivo de la nueva versión 2023 de las 24 horas de alemán la versión centenario de la competencia resistencia más famosa el mundo y bueno ahora llegó por fin la confirmación del número participante que el para el que para el próximo día 11 de junio saldrán en la parrilla salida de el trazado semi permanente las artes como ya se sabe con marcas como la alemana porsche la francesa peugeot la italiana ferrari la estadounidense cadillac la también estadounidense click en host la japonesa toyota y la británica van world pero con sorpresa a nivel mucho pero con sorpresas a nivel de números de efectivo en cada equipo en total habrá 16 coches hypercar en pista en esta especial versión 2023 de las 24 horas de alemán si bueno de esos 16 automóviles 6 pertenecer van a pertenecer a equipos oficiales pero también pero también tendrán equipos privados y bueno el famoso equipo jota participará con un porsche 963 cliente mientras que van world lo hará con un solo automóvil y escudiría cameron click en host pondrá hasta dos modelos c ssg 007 lma lmh la competencia de resistencia francesa un vehículo adicional respecto al único efectivo que va a correr la totalidad de la temporada del web y bueno como ya se sabe como ya se sabe la novedad de este año son los coches lm dh que también que también estarán compitiendo ya en el campeonato de la insa que en esta competencia también aplica a aplicar a su alineación y bueno porsche y competirá con tres vehículos y cadillac con otros tres coches con el equipo porsche pens que motorsport participarán con dos ejemplares en el web a la que se sumará una tercera procedente de la insa por su lado cadillac filial premium de general motor inscrito en el world endurance championship a un cadillac de lm dh para preparado por chip ganas y racing que a la que se sumará otro ganas y procedente de imsa y la y el ejemplar action express también procedente de la insa los dos cadillac de ganas y serán los automóviles oficiales de cadillac racing mientras que el tercero lo hará como equipo privado y bueno por último los tres coches lm h que participarán en la competencia toyota con su versión renovado gr 0 10 hybrid 20 23 y ferrari con su modelo 499 p y puyot con su modelo 9 x 8 lo harán con una alineación con dos vehículos cada uno competirá a tiempo completo en la en la nueva en toda la nueva temporada del world endurance championship no solamente las 24 horas de demanda y bueno más allá de la nueva categoría reina de de hypercar estará presente también el coche experimental de este año en el box 56 que será el ya famoso chevrolet camaro de la nascar de garage 56 que poseerá una alineación de lujo formada por el campeón mundial de fórmula 1 en la temporada 1009 el británico jenson jimmy johnson gana campeón siete veces campeón de la nascar y mike rokenfeller ganador de las 24 horas de le mans en la versión 2010 con el equipo audi en la que obtuvo el récord de mayor distancia recorrida la clásica competencia resistencia y bueno por lo demás la parrilla se complemente se completará con un total de 24 coches lmp2 y 21 gt am luego luego de que la categoría pro haya desaparecido en todo caso ferrari porsche y corvette seguirán poniendo en pista su famoso modelo gt incluso con antiguos socios de fábricas como por ejemplo a f corse proton y pratt al mile respectivamente aunque aunque esta vez con los pilotos amateurs acompañados con sus pilotos acompañando sus pilotos oficiales fábrica habrá que esperar hasta el siguiente mes de junio para verlos rodando en el circuito lazarte aunque en apenas una semana se podrá ver estrenarse ya con la primera competencia del world endurance championship precisamente las 12 horas de serving y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao